Buenos días, Maribel Díaz, miembro del Buro Político, me corresponde la vocería. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de que está en campaña por adelantado, porque la campaña de acuerdo al Consejo Nacional Electoral inicia el 4 de julio y finaliza el 25 de julio, pero en esa campaña electoral desmedida, el gobierno no toma ni ofrece a sus electores ninguna medida contra el alto costo de la vida, la protección del salario, la protección a la seguridad social y el acceso a los servicios públicos. Más bien, va en retroceso. El pasado 1 de mayo, por segundo año consecutivo, en Venezuela no se ajusta el salario mínimo. Los trabajadores, las trabajadoras quedaron desesperanzados con el anuncio del presidente de la República que solo lo que hace es aumentar la bonificación en los beneficios laborales. Y con esta medida lo que logra es la flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país. Ahora bien, no le bastó con que el pasado 1 de mayo no hubo el ajuste correspondiente al salario mínimo, sino que de manera exprés, expedita, el 2 de mayo se aprobó en la Asamblea Nacional una ley denominada Ley de Protección para las Pensiones ante el Bloqueo Imperialista. Déjeme decirle que esa ley lo que contribuye es al desmontaje de la seguridad social en nuestro país. Se evade de manera flagrante la responsabilidad que le asigna el Estado a la protección social. Se desconoce al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su papel en la seguridad social. Pero también no se rinde cuenta sobre los fondos que hay en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que están destinados para pagar las pensiones. Entonces ahora, con esta nueva ley, las empresas van a dar contribuciones, pero esas contribuciones no van a ir al Fondo de Seguridad Social. Y al no ir al Fondo de Seguridad Social, entonces debilitamos el sistema de seguridad social en nuestro país. Pero además, en la mencionada ley, se omite, se invisibiliza el concepto de salario mínimo vital. Y el salario mínimo vital es el que está contemplado en la Constitución, en el artículo 91. Por eso nosotros, desde el Partido Comunista de Venezuela, hacemos un llamado a los trabajadores activos, a los trabajadores prontos a jubilarse, y a los jubilados y a los pensionados a luchar por el sistema de seguridad social, a no dejarse engañar con esta ley que violenta todo el sistema de seguridad social, todas las conquistas de los trabajadores. Por eso nosotros los llamamos a rescatar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero también a que se rinda cuenta de todos los ahorros, de todos los trabajadores que por tantos años hemos contribuido a la seguridad social. Y también los llamamos para que nos organicemos y luchemos por el rescate de la seguridad social en el país. Porque la seguridad social es para cuando usted ya no tiene fuerzas para trabajar. Nuestros jubilados y pensionados tienen el derecho a una pensión mínima vital ajustada al salario mínimo vital, contemplado en el artículo 91 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otro elemento que queremos señalar es con respecto a los servicios públicos en este país. Podemos enumerar muchos, pero hoy vamos a enumerar uno de los servicios públicos vitales para el ser humano, para su vida y para el resto de la economía, que es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico hoy está totalmente colapsado y tenemos reportes en todo el país de pueblos enteros, caseríos, ciudades que pasan hasta 12 horas sin servicio eléctrico. ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna acción con respecto a esto? No la hemos visto. Lo que vemos es tarimas montadas en todo el país en el marco de la campaña electoral. Pero también vemos estadios llenos con espectáculos y eventos. Pero no vemos acciones para resolver el tema eléctrico en este país, que afecta a la población en general, pero también afecta para el desarrollo productivo del país. Porque déjeme decirle que si aquí se llega a montar una fábrica, no puede funcionar porque no hay electricidad. Entonces, demandamos los venezolanos y las venezolanas que se hable qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para atender este sector y otros sectores y otros servicios que tenemos? Otro aspecto que queremos resaltar en nuestra rueda de prensa es relacionada a la criminalización y el linchamiento mediático al que estamos no acostumbrándonos, pero sí viendo con más frecuencia a través de los medios de comunicación. Y me quiero referir al profesor antropólogo zuliano, defensor de los pueblos indígenas y del ambiente, y en especial en este momento defensor del pueblo yupa, que ya viene de forma recurrente todo un proceso de criminalización para con este defensor de derechos humanos. Es una campaña sostenida de difamación e injuria contra Lubin Portillo, que también es integrante de Homo en Nature, ubicado en el Estado Zulina. Bueno, vaya para con el profesor Portillo, primero de parte del Partido Comunista de Venezuela, nuestra solidaridad, pero también le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano para que se solidarice con este venezolano, que no solo se solidariza con el pueblo yupa, sino que también es un hombre que ha defendido durante toda su trayectoria profesional a todos los pueblos indígenas, pero también es un hombre que ha defendido la naturaleza, que hoy está siendo depredada de manera indiscriminada y sin ninguna acción por parte de los entes responsables del cuidado y la protección del ambiente. Vaya pues nuestra palabra de solidaridad y de rechazo contundente contra esta campaña de criminalización hacia los defensores, y en especial al profesor Portillo. En el ámbito internacional no queremos dejar de tocar dos aspectos. Uno de ellos es relacionado con la amenaza de las guerras imperialistas hacia el mundo, hacia los pueblos. Una de ellas que se mantiene a fuego vivo es la guerra entre Rusia y Ucrania. Manifestamos nuestra preocupación por los pueblos que están siendo bombardeados de manera desmedida y son los que llevan el fuego sobre sus hombros, mientras los estrategas se sientan a planificar la guerra y a mover los soldaditos de un lado a otro. El otro aspecto que queremos resaltar es que para el próximo 15 de mayo se cumplen 76 años de Nazba. Fue una acción que se ha mantenido durante estos 75 años por parte del gobierno sionista de Israel. En 1948, que Israel se asentara en el territorio que le fue asignado, pero que no le fue suficiente, emprendió una batalla contra el pueblo palestino para desplazarlos desde su territorio y con esta batalla logró que más de un millón de palestinos salieran de sus territorios de manera violenta, dejando sus hogares y dejando toda su cultura atrás. Parte de ellos se arrinconaron, porque esa es la palabra, se arrinconaron en la franja de Gaza. 75 años después, continúa el plan de exterminio para con el pueblo palestino, que se resiste y que desea existir como cualquier otro pueblo. Vaya pues para nuestros hermanos palestinos, que han demostrado una alta resistencia ante el sionismo, pero también una alta resistencia ante la mirada, yo diría que en ocasiones complaciente, contra un gobierno como el gobierno sionista de Israel, que no acata ninguna de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Es un gobierno que no tiene control y que se ha planteado el exterminio de un pueblo que se niega a ser exterminado. Vaya nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Y desde el Partido Comunista destacamos como una acción realmente valiente, las demostraciones de solidaridad de las universidades en todo el mundo que hoy han levantado la bandera de Palestina y en especial las universidades de los Estados Unidos, que han rechazado el genocidio de Palestina. Y en ocasión a este 76 aniversario, el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo tiene una actividad planificada para el día miércoles a las 10 am en la Plaza Candelaria. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañarnos y a expresarle al pueblo palestino nuestra solidaridad y el derecho que tienen a existir. Muchísimas gracias.